allá ajá entonces para donde vamos para seguir contando historias para que puedan seguir trabajando aquí muchachos allá allá abajo allá a la piedra a la piedra pues también la piedra es una parte de la historia voy a voy a voy a vaya mire daba da cosita no bueno pero están los vídeos todos pues ahí se puede buscar algo pero da cosita la cosita ver esto da sentimiento pero no nada nada solo se va a renovar el techo si se quisiera hacer cambios lo que me decía nano y hace rato le dije calmado calmado vamos a llegar ahí todo esto se pudo haber hecho una casa bonita de dos plantas porque yo yo tenía acabar yo tengo la idea de tenía la idea antes de mandar a hacer algo más formal con el mismo temerte mismo tamaño pero algo de 23 plantas entonces tenía tenía la idea de mandar hacer con el mismo el mismo espacio para que queda siempre la pasada de todo un algo de dos plantas donde abajo estuviera la sala arriba los cuartos a algo bonito pero había muchos suscriptores y también quizás mi conciencia no no me deja todavía hacerlo entonces siempre hay varios suscriptores que nos visitaron y dijeron por favor no no toquen esto que se conserva que se conserve la que se conserve la esencia de cómo comenzó el canal porque esto da nostalgia al verlo nosotros porque creo que está haciendo lo que están haciendo que le dimos a la sirena cómo ha cambiado Allí hay dos suscriptores. Miren cómo la alivianaron. Cómo ha cambiado, Sirena. Fíjense que... Sí tienen razón porque Héctor le preguntó. Porque también es suscriptor, ¿verdad? Y da tristeza ver eso. Y la verdad, de aquí adentro... Melancolía. Era lo único que quedaba así. Queda, hija, y seguirá quedando. No, está quitando lo demás. Queda, y seguirá quedando, hija. Pero fue mi casa porque nada, hay ni señas de nada. La puerta ahí está, llévatela. No, de los adores. Buenas tardes, llévatela. Están las fotos, está el video aquí donde fuimos a conocer un poco más de vos. Y esa casa. Tu amor, dice. Esa. La que le dio fuego a usted fue, va. Sí, esa pasada de tablones fue donde vino el papadero. Ah, aquí vivieron. Mira, Risa, que dice, dísela. A la Abby, a Chuy, y a la Yoli. A mi hermano y a mi hermano. No estaban los dos inversos todavía. No, cama. Ahí ya no me acuerdo yo. No estaba ni la Sandra. Ahí fue en su década, cama. Dice la Jenny que en la casa que ya sí hubo amor. Y ahí lo que hubo es todo el pollo chilo lo iba a matar. Hasta el pollo chilo lo iba a matar. Hasta el pollo chilo lo iba a matar. Hasta el pollo chilo hubo amor. No, 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 este. Ay, la mamá. Vaya. Entonces, como decía, Ana no va, pero todo va a cambiar. En realidad va a ser una renovación, se puede decir así, por la necesidad que ya había. Y también que... Porque ayer me preguntó Chuy, con el murito que hacemos, le dije yo, hay que tratar de cortarlo con una pulidora para solo sembrar de nuevo los postes ahí. Entonces, esto se va a conservar. Eso se pudo haber botado, todito se pudo haber botado. Y volver a hacerlo, no he visto, es que todo va a quedar lo mismo, prácticamente. No, no, o sea, no lo... Ese es el único canal así de que aquí conserva algo de cuando dimisión. Ese es el único canal. Sí. Porque todavía tenemos a la Jenny. Ajá. Cuando andamos con su profesor y me platican, me dicen, qué bonito es esto todavía porque todavía lo conservamos y me dicen, fuera bueno que mejor solo se caer, por lo mismo que ustedes dicen, es que le puede caer un bichito. Sí. Hola. No, guarda esto. ¿Qué pasó? Un cien para reto y cien para una pupusión. Uy, de veras que... ¿Seco? Ah, no está seco. Es seco, tiene una pupusión pendiente. Sí, también. Pero... ¿Y por qué no la hacen ahora? No, hoy están trabajando, hay mucha bulla. Pero la podemos ir a hacer allá. Por esa empresa. Imagínense que ellos te van mañana. Pero es como una... Hay un suscriptor... Calmada, calmada, calmada. Yo también, que te... Bueno, sé que el cumpleaños la malita ya pasó, pero... No, pero recibimos. No, no fue a... Ah, pero todavía hay tiempo. O sea, lo demás, hombre. O sea, lo demás, hombre. O sea, lo demás, hombre. Lo voy a invitar a una comida así, ¿ahora? A una sopa de frijoles con... A tu carne y gordura. Que sea después de las 3 de la tarde, por favor. Solo me dicen que día, por favor. Solo me dicen que día y yo voy a comprar una cosa. Que después de las 3 de la tarde... Le damos una gran hartada. Porque después de las 3 de la tarde... Bueno, no hagan hartada, pues sí podemos probar. ¿Y por qué después de 3 de la tarde? Ah, ahora te queda terminado. Pues sí, vaya. Entonces, pues sí, el seco tiene un amigo que mandó para que hicieramos una pupuseada, pero quiere que las mujeres la hagan y quieren que le expliquen cómo hacer la pupusa, porque él quiere aprender a hacer la pupusa. No, pues yo igual tengo de un amigo que mandó 100 dólares. La pupusa era vieja, acá me mandó. Fara una pupusiada. La vieja, yo me dijo que era para una pupusiada. Ahorita, espérenme, no estamos... Ahí está, estamos... entonces este lo que le va a decir va que esto se puede se puede hacer muy bonito se puede hacer de dos plantas hay espacios para arriba modernizarlo y hacerlo cobaja para series para 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 bodega para lo que sea ahora entiende que la gente quiere que conserve lo que está desde el principio así que nos tiene que conservar a mí y a la jenny por favor los ancestros porque porque creo que yo sigo aquí aguantando su desprecio porque 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 que tiene muchas amigas entonces esto se pudo haber renovado hacerlo muy bonito y hacerlo moderno y así como la tercera planta aquella de con terraza y todo pero en realidad tomé mucho en cuenta lo que decía muchos escritores que decían conserven lo conserven lo y si me puse a pensar verdad o sea que por lo menos a lo más entrar la fachada sea como comenzamos esto entonces si se va a ver un poquito diferente yo creo que para final de esa semana ya se va a ver más o menos cómo va a ir quedando pero al final la licencia va se va a conservar o sea la casita el murito y madera y la madera así abajo en los costados y no hagan mucho así cosas grandes porque está le sale en otros solares puede construir ahí no es que no es que es como bajó a los mexicanos y yo yo me sentaba yo porque uno viene los suscriptores que están haciendo medio y no dijeron que hasta que se caerán a finales de la semana que es lo que van a hacer está fácil si se verá si se verán modificados y se verán un poco más este marvin aquí la nadie le está dudando de su capacidad dice que para el fin de semana no estaba no va a estar todavía esto listo pero el encargado y ahí sí sí es la capacidad de el porqué le que vamos a poner aquí que todos los demás tan ayer y fue marvin de la plaga trabajan de carrito para arriba ahora van a traer los palos esos la madera los postres el techo quizás lo va a conseguir para la mañana y solo es de que ponerlo colocar y polines y bueno entonces este y cómo se llama el escritor para agradecerle armando porque no entraron entonces muchas gracias jorge jorge y laura vamos a dar una publicidad a su salud no solo pensé en comer ya lo que tienes ahí te va a picar te va a picar en una vispa vaya entonces entonces ya para el fin de semana un par de días creo que podemos presentar de nuevo como como quedó después así quedó si quedó parecido o quedó de plano diferente si se va a ver renovado porque el techo va a ser otro tipo de techo fíjense que ayer yo no estuve entonces Chuy me dijo como lo quiere le dije yo hay que levantarlo de una vez porque pero ya después ayer que vine en la noche ya regresé yo y vi me quedé viendo para todos lados sentí tristeza y dije no si si lo levantamos esto va a quedar muy diferente se le va a ver el toque pero fíjense que esto se iba a hacer desde desde por ahí por por agosto el año pasado más o menos se iba a hacer el cambio de techo pero como época de lluvia le dije yo mejor esperemos hasta que no esté lloviendo para hacerlo y nos habíamos tardado hasta que me acordé hasta que me acordé cuando había mucho llava y que no estaba haciendo antes y por qué mejor que hagan eso que hay que hacerlo entonces este entonces por esa razón es de que le dije chuy me hay que hacerlo porque ya faltan dos meses para el invierno y otra vez vamos a estar en la misma situación y la parte está allá afuera prácticamente ya aquí donde estaba el cable de la electricidad esto ya estaba cayendo se estaba peligroso un cortocircuito hubo un incendio también podía provocarlo un incendio todo flojo es que parecía como la vez y viejo deteriorado vaya yo pensé que nadie notaba yo pensé que nadie notaba